La iniciativa, adelantada en la Asamblea de Antioquia el pasado 8 de marzo y liderada por el diputado conservador Carlos Ríos, entregará al exprocurador Alejandro Ordóñez el próximo 24 de marzo la máxima distinción de la corporación. Según el diputado Carlos Ríos, Alejandro Ordóñez le ha servido al país y defendido los valores de la familia, y agregó que por esta razón merece el reconocimiento como hijo adoptivo de Antioquia. La gestión que adelantó como procurador fue de las altas calidades, indicó Ríos, diputado por el partido conservador. El único diputado que votó negativamente fue Jorge Gómez del Polo Democrático, quien aseguró que es la decisión más equivocada política y éticamente hablando que ha tomado la Asamblea de Antioquia. Por su parte, el diputado Manuel Márquez indicó que no votó porque le pareció una proposición no adecuada para Antioquia. El reconocimiento que es la máxima distinción de la corporación generó polémica en la Asamblea Departamental y en redes sociales.